Hola amigos, en este vídeo de hoy os voy a traer cómo hacer tiramisú Aquí tenemos nuestros ingredientes para la receta de hoy, que va a ser tiramisú bizcochos, 2 paquetes de creso mascarpone, un vaso de café, 2 cucharaditas de coñac, 5 huevos, 150 gramos de azúcar y cacao en polvo, unos 100 gramos En primer lugar, cogeremos los huevos y separaremos la clara y las yemas Ya tenemos separadas las claras y las yemas, cogeremos la clara y las montaremos a punto de nieve Y le echaremos una pizquita de sal, ya que las claras ya las tenemos, las reservaremos en la nevera A continuación, cogeremos las yemas Y las matiremos con el azúcar Para que quede una crema blanquecina Ahora que ya tenemos las yemas, como veis, incorporaremos el queso Ahora que ya tenemos el queso, lo batiremos Hasta hacer esto una pasta homogénea Que esté todo bien incorporado Ahora que ya todo lo tenemos mezclado Cogeremos las claras que teníamos en la nevera Y lo mezclaremos todo Lo iremos moviendo para incorporarlo Así Mirad como se nos ha quedado Y ahora que ya tenemos todo esto mezcladito Vamos a ir al montaje En el lugar, cogeremos el café y le echaremos las dos cucharaditas de coñac Deciros que si esto lo va a comer un niño Pues podéis no echarle el coñac Solo con el café Y si no queréis ponerle café, le podéis poner colacao Tenemos la mitad del café en el plato Y conforme nos vaya haciendo falta iremos añadiendo Y cogeremos nuestro molde E iremos Mojando los bizcochitos en el café Y poniéndolo en el molde Cuando tenemos ya los bizcochitos en el molde Le echaremos una capa de esto Del queso Que hemos hecho Y lo repartiremos bien por todo Una vez bien repartido Le espolvorearemos cacao Ahora volveremos a poner otra capita de bizcochos Una vez que hemos puesto la otra capa de bizcochos Le echamos todo lo que nos queda Del queso Las claras y las yemas Y lo repartiremos bien Ya tenemos todo puesto arriba Y a continuación Le echaremos La otra capa De cacao Ya tenemos hecho nuestro tiramisú Ahora esto lo meteremos en la nevera Y sería mejor comérnoslo mañana Os voy a comentar algo Que al ser yemas crudas Pues lo mejor sería Tenerlo siempre en la nevera Bueno, espero que os guste Y si os gusta ya sabéis Dedito hacia arriba Lavar Música 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 Música